Buen día con todos los presentes. Hoy se cumplen 125 años de la llegada de los salesianos a la ciudad blanca de Arequipa. Eso nos llena de orgullo y nos hace recuerdo de que, aunque pasen los años, seguimos siendo salesianos fieles a Dios y a María Auxiliadora. En esta oportunidad se recreará una conversación trascendental, la cual nos hará recuerdo de que todos vivimos la fe salesiana. Espero les guste. Nuestra casa salesiana cumple 125 años de presencia en Arequipa y estamos felices de formar parte de esta historia que comienza en 1896. Una gran historia de amor que viene desde muy lejos. Un santo había comenzado sus obras en Italia en 1841. Este santo es el famoso, con su obra se extendería. Primero por toda Europa, luego por América. ¿Y cómo llegaron a Arequipa? Cuéntame, por favor. Los salesianos llegarían al Perú en 1891 y años antes llegarían al Ecuador en 1888, tres días antes de que muriera Don Bosco. Sí, justamente del Ecuador vendrían los salesianos a Arequipa. Gobernado en Ecuador, el general Eloy Alfaro, quien expulsó a los salesianos, acusándolos de conspirar contra su régimen. ¡Vaya acusación! El grupo de salesianos tuvo que pasar una serie de travesías por selva, por mar, para recién llegar a Perú. Llegarían a Lima el 4 de octubre de 1896. ¡Ah, ya! Y de Lima vendrían a nuestra ciudad blanca. Seguro se enteraron que aquí se comía rocote relleno, adobo y cucho, ¿sabes? Y quisieron venir a probar la rica comida characaca y la rica chicha de viñapa. ¡No! ¡No es pobreza que veniría en Arequipa! En su travesía por el Ecuador, el padre Calcazno, junto con los salesianos desperdados, le harían una promesa a la Virgen. Al ver que los fuertes vientos lo quedan en el navío, ya había peligro de hundirse. Prometieron de que hicieran la voluntad de Dios y de la Virgen que se salvaran. De ser así, construyeron un templicado a la Virgen en la ciudad que los acogiera. Así es. Por ello, una vez en Lima, el padre Calcazno buscaría esa ciudad donde poder llevar a cabo la promesa que hicieron. Ya para entonces, había pedidos de las autoridades arequipeñas, arequipeñas, de que los hijos de Don Bosco fueran Arequipa. Pero no se estaba porque los salesianos de Perú todavía eran insuficientes. La Virgen de Chapi hizo que los hijos de Don Bosco llegaran a nuestra ciudad, el padre Calcazno, de Ajuarequipa, junto con nosotros salesianos desperdados. Y llegarían el 20 de octubre de 1896, llegando también con ellos, como el director de la comunidad, el padre José Tarico. Inmediatamente firmaron un contrato con la municipalidad para la apertura de la obra. El 8 de diciembre de 1896, se iniciaría la Escuela Primaria de Artes y Oficios. Y cumplieron su promesa, porque yo no he visto ni su política en algún templo. Yo solo conozco a la gente de María del Señor. Los salesianos se establecerían primero en la calle San Juan de Dios, y luego recién entre 1897 y 1898. Conseguirían el local en la calle San Pedro, y en 1899 colocarían la primera piedra del templo prometido. En el año 1915, se inauguraría este templo, el cual era una réplica de María Auxiledora de Turín, edificado por Don Bosco. ¿Y dónde está ahora? ¿Qué pasó con ese templo? Si ubicas en el portón del colegio, ese era el acceso al templo. Está ubicado en lo que ahora es el patio. Lamentablemente, el terremoto de 1960 lo destruyó. ¡Una gran pena! Pero la casa salesiana no solo era el templo. El amor a María no solo era en las paredes, sino el templo, que entre cada joven se construiría. Desde que los salesianos llegaron a Arequipa, fueron miles de templos los que construyeron. Y la promesa de los primeros salesianos que llegaron a Arequipa, se sigue construyendo en los jóvenes del colegio, en los jóvenes del Cepro, de la Casa Don Bosco, del Rodimiento Juvenil, de los oratorios, con el trabajo de los operadores, de las damas salesianas, de las señoras de mamón Margarita y de la librería. ¡Vaya que sí! Somos miles, y seremos más por lo que pasan palabras salesianas en Arequipa. La gente por donde nos ve pasar, nos reconoce, dicen, somos los salesianos, y eso nos llena de orgullo. Además, la Virgen nos ha ayudado a ser parte de esta gran familia. Damos gracias a Dios, a la Virgen y a Don Bosco, por este inmenso regalo. Y como buenos arequipeños, y como estamos de fiesta, ¡Con su buen rocoto relleno y su vaso de muñapo bien helado, celebraremos los 125 años de la patada! Dios ha hecho posible todos nuestros sueños. El de llegar a una casa salesiana no es casualidad. La Virgen María, pues así lo hizo posible. Sentirse salesiano no es solo decir que cumplimos los ideales de Don Bosco, sino que también nosotros podemos decir que somos Templo Vivo de María. Muchas gracias.